Mañana, por ejemplo, 20 de julio es el Día del Amigo y siempre es una excusa perfecta para reunirse con tus seres queridos, con tus amistades y pensar, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Hay gente que decide juntarse en una casa, otros salen a comer. Hay que reservar, por supuesto, porque es un día de mucha demanda. También estamos en vacaciones de invierno. Pero vamos a hablar con una periodista especializada, periodista gastronómica que tenemos del otro lado. ¿Qué tal? Agustina Canaparo, Sofía Adrete, saluda aquí en Tercer Tiempo. ¿Cómo estás, Sofí? Un gusto volver a estar aquí en contacto al aire en la radio. ¿Cómo andan? ¡Qué lindo! ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Yo estaba escuchando, estábamos en los preparativos del Día del Amigo. Otra excusa para salir y disfrutar de la noche porteña. Aunque haga frío, no importa. El frío no nos detiene. Exactamente. Hay que salir y disfrutar, ¿no? La gastronomía, después de la pandemia, está en un momento de auge y abren restaurantes por todos lados. Y lo que se ve es que todos están llenos. Por eso es aconsejable reservar. Sí, eso es verdad. A ver, no escapamos al contexto en el que vivimos, ¿no? Un momento de mucha inflación y demás. Pero es verdad que uno cuando, no sé, a mí me pasa que quiero ir a tomar el té o lo que sea, está todo siempre lleno. Sí, cambiaron muchísimo también lo que son, digamos, las rutinas, ¿no? Porque antes, sobre todo ahora que arrancó el invierno, la gente se acostumbró a comer a la noche temprano, incluso a las 7 de la tarde. A veces es difícil conseguir lugar. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, Agus, vos, ¿qué nos podés recomendar para hacer este Día del Amigo? Que, bueno, estaba viendo el pronóstico y, bueno, continúa por lo menos el frío hasta mañana, por lo que estoy viendo. Digo, siempre hay propuestas al aire libre, también hay propuestas más para los que son de estar más adentro. Pero vos, ¿qué nos podés recomendar? Bueno, hice una selección de diferentes lugares. Entonces, que a Sophie le gustan mucho las opciones que te hacen viajar con tan solo un bocado. O sea, con algún aperitivo, algo para picar, pero uno se siente de viaje. O sea, también por la estética del lugar, porque hay muchos lugares que están ambientados. Bueno, hice una selección primero para sorprenderlos, para sentirnos en Hawái por un rato. Ahora que hace frío, vamos a meternos como en un lugar tropical, un paraíso tropical hawaiano, porque hay un bar temático que se llama Onolulu Tiki Bar. Ah, como un lugar de Hawái, tal cual. Exactamente. Está inspirado en toda esta cultura tiki y tiene la ambientación que uno, lo que aparece, aparece primero un portón, que no te dice absolutamente nada. Ahora, vos traspasás esa puerta y entrás todo decorado con mimbre, luces de colores, te sentís en la playa por un rato y quizás esta alma carioca que tenemos del otro lado. Ay, me encanta. Pueda disfrutar de estos tragos. Hay muchísimas opciones, ¿no? Uno puede... ¿Ese dónde queda, Gus? Queda en Villa Crespo, en la calle Arao, al 1919. Me gusta. La verdad que está buenísimo, es algo diferente, ¿no? Para escapar del frío y sentirse medio en un oasis en la ciudad. Toda la cocina tiene inspiración hawaiana y también algunos toques asiáticos para sentirse en la playa. Ay, qué lindo. Te puedes pedir, por ejemplo, una flor de cebolla, que es una cebolla gigante frita, alitas hawaianas, hay pechito de cerdo, los famosos poques, estas ensaladas. Sí, los pocket bowls. Exactamente, con diferentes pescados y verduras. La verdad, lo sorprendente de este lugar es todo lo que es la coctelería, que hay algo que me parece muy divertido, es que todos los presentan estos llamados tiki mags, que serían estos vasos, que tienen formas de grandes estatuas, que, digamos, en la cultura estatiki son sagradas. Entonces, todos los tragos están presentados en estos mags, por ejemplo, con forma de momia, un zombi, hasta incluso un tiburón. Te puedes pedir el trago. Sí, sí. Me encanta. Y hay uno que viene prendido fuego, que se llama el Mai Tai, que te lo prenden fuego en el momento y lo que tienes la tradición, dicen, ¿no? Que antes de beberlo, tienes que pedir tres deseos y luego apagar ese fuego para que se te cumpla. Mira, me gusta, ya de entrada, la primera opción me gustó, o sea, porque, bueno, justamente tiene que ver con la playa, con el calor. Y, bueno, entiendo que son lugares que podés reservar, porque, digo, un día como mañana, me parece que todo va a estar muy lleno. Sí, yo, el consejo que doy para todos, o sea, para mañana, porque quizás es un jueves también, ¿no? Sí. Entonces, también se acerca el fin de semana y la gente sale muchísimo los jueves. Sí, es un día para salir. Y da un tapete especial a consejo reservar, incluso también temprano, ¿no? Hay música en vivo, la verdad que se arma un lindo ambiente. Y, bueno, para escaparse del fin y sentirse en la plaza por un rato. Me encantó. ¿Qué más tenemos? Bueno, ese anótatelo, porque capaz algún día vamos nosotras. Claro, exactamente. Llámelo. Te juro que lo tengo anotado, ¿eh? Anótalo y para los oyentes, si les dan ganas de sentirse en la plaza, puede ser la primera opción. Me encantó. Después, otro de los recomendados, que para mí está bueno porque combina diferentes platos de fusión latinoamericana, se llama Ronconcon, y hace un honor a la cocina latina. Ajá. Entonces, lo que tienen es platos de México, de Perú, de Venezuela, de Colombia, Ecuador y Argentina, pero adaptados al paladar local. Me encanta. Me encanta. Y lo que tiene este de interesante es que este jueves, por el Día del Año, hay promociones, porque esto es lo que se ve muchísimo, ¿no? Los bares y los restaurantes armaron menús, incluso promociones desde temprano para el happy hour, y hay dos por uno en cócteles de autor y también en copa de vino en Ronconcon. Mira, ese, ¿en qué zona es? Este queda en Caballito, una de las sucursales, la otra queda en el Mercado Soho, que está ahí en Plaza Armenia. Sí. En la calle Armenia en 1744, queda ahí en Palermo, así que tiene las dos opciones. Me gusta, me gusta. Y lo que tiene interesante lo del mercado es que, bien, está esta propuesta, hay un montón de otras opciones, tanto de tapas como pizzerías, hamburgueserías. En el mercado vos podés elegir lo que más te siente y compartir ahí con amigos en un ambiente interesante. Sí, las comidas ahí en los mercados para mí son espectaculares. O sea, me, 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 sí, justamente te llevan, ¿no?, a viajar nuevamente. Exactamente. Y acá, por ejemplo, en Ronconcon tienen opciones de arepas. Upa. Que la arepa se ve muchísimo en la ciudad, esta tradición que también tiene en Colombia, en Venezuela. Hay arepas por todos lados. Que, digo, está la gran disputa, ¿no?, que nunca lo sabremos si realmente son venezolanas o colombianas. O sea, son de las dos, pero, ¿viste?, es como nosotros con los uruguayos con el mate, digo, ¿a dónde? ¿Quién es? Exactamente, o con el dulce de leche. O con el dulce de leche. Hasta la tradición, a ver, ¿de quién fue el que inventó, no? Pero sí, es un clásico de los dos países, que cada uno tiene después su tradición en cuanto a los rellenos, ¿no? Algunos con carne mechada, de pollo, pero bueno, la realidad es que la tradición de la arepa también copó Buenos Aires y hay muchísimos lugares. En Ronconcon, por ejemplo, para el Día del Amigo proponen una arepa de carne mechada con parmesano, palta, cebolla, la palta siempre. Esa es venezolana. Esa, doy fe de que esa combinación de ingredientes es venezolano. Bueno, y después, por ejemplo, otra opción es plátano asado, que también se ve muchísimo en esta cultura latina. El plátano frito, asado, una combinación. Yo lo estoy haciendo en mi casa, aunque no lo creas, plátano frito. Mira, estás muy cocinera. Sí, no, eso sí, eso sí, pero dije, el año pasado tuve el placer de visitar Puerto Rico y se comía por todos lados el plátano frito y no es tan difícil de hacerlo, pero bueno, no logré llegar al sabor de los boricuas en este sentido. Queda muy rico combinado con el arroz, con leche de coco. Uy, sí. Uy, me dio una hambre ahora. Ya estamos viajando. Es lindo esto de la charla porque uno ya viaja con los sentidos. Tal cual. Esa era un poco la propuesta de hoy. Estar en Buenos Aires, pero sentirse de viaje. Sí, totalmente. Con amigos. Qué mejor propuesta. Qué mejor propuesta y pensando que Buenos Aires es una de las capitales gastronómicas de Latinoamérica, ¿no? Sí, se ve muchísimo lo que hablábamos. Sí, mucho turismo hay ahora. Más allá de encima, se nota también por todos los barrios, por lo que hablábamos, también por el atractivo de los precios y la propuesta gastronómica que en Buenos Aires es tan eléctrica que puede ser desde un bodegón hasta un restaurante de alta cocina. Ahora, el turismo está viniendo muchísimo, está siendo muy atraído por nuestra cultura gastronómica. Sí, total. Mucho brasilero hay. Mucho brasilero, chileno. Muchísimo. Al menos por el centro. El centro porteño. Menos mal, ¿no? Porque estuvo en épocas muy vacío con la pandemia. De a poquito va floreciendo y está bueno también de que abran nuevas propuestas y lugares jugadas con diferentes propuestas gastronómicas. Sí, tal cual. ¿Y tenés más opciones? Sí, tengo una última opción de la realidad de una de mis culturas preferidas con las propuestas de platos y una española. Estuvimos muy latinos, muy en la plaza hawaiana. Y la última opción que les traje para disfrutar con amigos es de un bar nuevo que está escondido en un hotel. ¡Apa! ¡Mirá! Se llama Boca de Toro Club. Boca de Toro Club, lo estoy anotando, ¿eh? Es nuevo y armó todo un diseño de una carta de tapas y cócteles, como lo mencionábamos antes, de impronta española para también sentirse de viaje con la... Tortillita española. Tortillita española, gazpacho, croquetas, también hay jamón, hay una salchicha también crocante con cornalitos que también se ve mucho en España, esto de combinar los pescados. Bueno, un juego, pero digamos, el fuerte de las cosas es compartir un tapeo con amigos y disfrutar de ricos cócteles que acá sugieren en Fintonic, que es un clásico que se ve en España por todos lados. Una propuesta distinta. No sé cuál te diré más a Boca. Y a mí me tocó el corazón el de Onolulu. Me tocó el corazón. Fue directo. Directamente a la playa. Sí, directamente. Directo. Sí, sí, sí. Voy de ahí y me tiro de cabeza. También me gustó el de Ronconcon, ¿eh? O sea, cualquiera de las opciones están buenas, de todas maneras. No, la idea era esto, encontrar opciones que uno se sienta de viaje. Sí, me encantó, me encantó. Agus, como siempre, muchísimas gracias por estas propuestas y bueno, seguramente nos cruzaremos por alguno de los bares la próxima vez. En alguna de las barras porteñas, exactamente. Y ahora aprovechar el día del amigo. Tal cual, tal cual. Agus, bueno, gracias por tu tiempo. A vos, Sofí. Estamos en contacto. Un beso grande. Un beso grande. Ahí pasaba la palabra de Agustina Canaparo. Ella es periodista gastronómica. La pueden leer en varios sitios. Uno de ellos, La Nación, acerca de los recomendados que hay para salir, para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!